Este proyecto fue financiado con el Fondo de Medios de Comunicación 2016 del Consejo Regional Metropolitano, Ministerio, Secretaría General de Gobierno. ¡Guerreros que lucharon en la última batalla que dio la independencia a nuestro país! ¡Bravura, heroísmo y pasión en los llanos de Maipú! ¡Junto a seis historias que le impactarán! ¡Aquí comienza! ¡Patriotas! ¡Hombres de libertad! Hoy, Gregorio de las Heras Hemos llegado al cuarto capítulo de Patriotas. Donde para nosotros, como grupo de trabajo, como grupo de radialistas, ha sido una gran experiencia poder conocer profundamente las vidas de los héroes de la batalla de Maipú. Y a la vez, hacerle un trabajo a cada una de estas historias para hablarlas en forma más didáctica. Para ponerlas al aire de una forma más coloquial, para que estas vidas sean más cercanas. Empaticen con usted, amiga auditora, amigo auditor, porque esto pertenece a la comuna en que usted habita. Y eso es importante, saber algo más de la historia que forjaron estos hombres en estos llanos de Maipú, o llanos del Maipú, como se llamaba en aquel tiempo. Y bien, en cuanto al capítulo del día de hoy, es el turno de Juan Gualberto Gregorio de las Heras. ¿Cuántas veces ha transitado usted por la calle que está frente al templo votivo de Maipú, que lleva por nombre Calle de las Heras? Claro, es para homenajear a don Juan Gualberto Gregorio de las Heras, que tuvo una destacada participación en la batalla de Maipú y también en la previa a la batalla de Maipú. Hoy estamos hablando de lo que fue el desastre de Cancha Rayada, donde logra salvar a 3.500 hombres de una muerte segura y estos hombres que posteriormente fueron lo que sustentaron la base del ejército de los patriotas para pelear en Maipú. Hoy vamos a tener la música en vivo para homenajear a las Heras junto a dos cantores campesinos, el zorrito y el macho, quienes nos van a traer algo muy interesante musicalmente hablando para homenajear a Gregorio de las Heras. Y también va a estar hablando acerca de don Juan Gualberto Gregorio de las Heras, el historiador Jaime Cisterna, dándonos a conocer algunos detalles importantísimos de este héroe. Y por supuesto, la conversación coloquial con nuestro amigo José González acerca del personaje y a la vez la recreación que siempre en cada capítulo hacemos para realizar una entrevista ficticia al personaje. Hoy el personaje no va a ser entrevistado, sino que va a ser entrevistado un hombre de la época cuando Gregorio de las Heras fallece en el año 1866. Vamos a viajar hasta el día de su fallecimiento y vamos a ver cuál era el entorno que rodeaba a esta figura tan importante y algo desconocida para muchos, don Juan Gualberto Gregorio de las Heras. Primero, le preguntamos en la calle a la gente, ¿qué tanto sabe de Gregorio de las Heras? Esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué sabe usted de Gregorio de las Heras? No, la verdad es que no me suena a ese personaje. Uh, nada, no me suena ni siquiera a su nombre, no se ve nada de él. No le envidieguen él. No, no lo conoce. Este, Gregorio de las Heras, yo me entendió que era un militar argentino. Participó en algunas campañas importantes de la independencia de Chile, Perú, campaña de San Martín, y eso es más o menos lo que yo recuerdo de Gregorio. En Radio Santiago Bueras, seguimos, compatriotas. Conociendo nuestras raíces históricas de Maipú. Estamos de vuelta en este programa, Patriotas, de esta instancia donde damos a conocer a los héroes de la batalla de Maipú. En el día de hoy estamos hablando acerca de Don Juan Gregorio de las Heras. Y tenemos a nuestro amigo José González para dialogar acerca de este interesantísimo, pero a la vez desconocido personaje. ¿Qué tal, José? Muy bien, muy bien. Un saludo para todos. Un saludo para ti, Claudio. Y estamos en esta oportunidad, tal como tú lo dices, con un personaje extremadamente entretenido. ¿Y sabes qué más? Quiero confidenciar algo. A ver, confidencie lo que usted ha experimentado en este tiempo. Me parece que acerca de eso hay que hablar. Exactamente. En la medida que van transcurriendo los programas, he ido aprendiendo y conociendo cosas. Y sabes que he dejado Netflix de lado. He dejado CSI de lado. He dejado el Doctor House de lado. ¿Por qué razón? Porque todo lo que he encontrado acá supera ampliamente la ficción que pueda haber en mis series favoritas. Es realmente impresionante y todos estos caminos se cruzan. Toda la confabulación, todos los eventos que han habido, peleas, mutilaciones, explosiones, guerras, conspiración, traición, realistas, patriotas. Espectacular. Estoy fascinado con esto, amigo mío. Encantado de estar con usted aquí en Patreon. Ni el mejor guionista habría armado algo como es esta historia, la historia de Chile en realidad. Y también la historia de los héroes que están relacionados con la batalla de Maipú. Pero vamos a escuchar un tema. Mire, escuche esto. Pero me está, ya, empezamos ya. Me está tomando el pelo. No, pero, pero, escuche, escuche esto. Pero si lo conozco. Ya, ¿qué tema es? Esto es Rocky Balboa, grandioso. Ya, pues. Número uno. Sí. Un campeón, un demoledor. Ya, sí, y vamos a hablar de un campeón, de un demoledor en batallas. A ver, ¿cómo es eso? Claro, porque Juan Gualberto Gregorio de las Heras fue prácticamente de todos los seis héroes que hemos tomado para desarrollar este programa, en los seis capítulos, es el héroe que más batallas en las que ha combatido, ha combatido más batallas. O sea que estamos hablando, ahí está la analogía, con peleas y peleas y peleas hasta llegar a un campeonato mundial. Bueno, algo así podríamos decirlo si hacemos un paralelismo con el boxeo. Pero sí, es algo sorprendente. Por ejemplo, te quiero contar que en el año 1814 peleó en muchas batallas, solamente ese año. Cucha Cucha, 23 de febrero de 1814. Membrillar, 20 de marzo de 1814. Paso del Maule, 3 de abril de 1814. Paso del río Claro, el 4 de abril de 1814. Y la batalla de Rancagua, que en realidad estuvo siendo parte de la retaguardia de los patriotas que huían hacia Argentina después del desastre de Rancagua. Pero también en 1814, o sea, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco actividades, acciones militares, donde estuvo participando en aquel entonces el señor Juan Gregorio de las Eras. Efectivamente tiene más peleas que Rocky Balboa. Bueno, algo así. Y además le cuento que aparte de estas del año 1814, después estuvo en las peleas de Picheuta, de Achupaya, de Guardia Vieja, cuando era parte del ejército libertador. Cuando estaban cruzando la cordillera de los Andes. Pero no me voy a adelantar tanto, voy a hablar acerca de su nacimiento, de su cronología. Él nació un 11 de julio del año 1780 en Buenos Aires. ¿Argentina? No, en ese tiempo no era Argentina. A ver, lo pillo o no lo pillo, ¿qué es lo que era en ese tiempo? Acá le voy a demostrar que me he preocupado y no quiero quedar mal parado. Ya, a ver, cuénteme, ¿qué es lo que era? No era argentina en aquel tiempo. No, sí, sé que este hombre nació en una colonia española, mejor dicho, en el Virreinato de la Plata. Exactamente, en el Virreinato de la Plata. Y en realidad el nombre no es Gregorio de las Eras, sino que Gregorio de las Eras es su apellido completo. Y el nombre es Juan. A ver, a ver, por favor. Lo que siempre los historiadores le han dicho Gregorio de las Eras, pero eso es apellido compuesto y completo. No es que Gregorio sea el nombre. No, por ningún motivo. Es el apellido compuesto. Gregorio de las Eras. Usted me sorprende. Claro. Claro. Entonces su nombre era Juan. Y también digo para los maipusinos que nos están escuchando, hay una calle aquí en la comuna de Maipú que comienza en camino a Rinconada, frente al templo y termina en la calle O'Higgins. Y esa calle se llama Calle de las Eras. Me gustó eso. Es bonito. Lo conversamos incluso. Que hasta el día de hoy se encuentran las Eras con Bernardo O'Higgins. Claro, exactamente. Y cuando yo llegué acá a Maipú, obviamente no sabía tanto de la historia y de la historia de la batalla. Las Eras me sonaba como a trillas, como a tradiciones chilenas. Y yo creía que por eso le habían puesto a esta calle, Calle de las Eras. Yo pensaba a lo mejor cuando Maipú era campo había muchas Eras para trillar trigo en esa zona. Pero no. No. Era... Después me di cuenta que era de las Eras y las Eras se escribía con H. Ahí está. Claro. Y era obviamente en homenaje a este patriota también argentino que ha sido un poco vilipendiado por la historia al tratar de ocultarlo y no sacarlo tan a la luz. De repente los historiadores cometen algunas discriminaciones con ciertos personajes históricos. Ya lo habíamos conversado con otros patriotas acá en el programa y es el caso del señor Gregorio de las Eras. O sea, Juan Gualberto Gregorio de las Eras. De esta información y de lo que usted dice que han sido olvidados. Gran responsable tiene este historiador nacional, premio nacional de historia, el señor Salazar. Ha apuntado a varios historiadores de la época que de alguna forma dejaron a los extranjeros en segundo lugar y solamente se ha destacado y la historia se ha escrito con los patriotas nacionales. Claro, claro. Y esto, por ejemplo, también ocurre con San Martín, que acá en Chile no se sabe tanto de San Martín. Y San Martín fue un gran estratega que permitió el cruce de los Andes y que estuvo en la batalla de Maipú guiando a las tropas. Y eso es impresionante, muy interesante, porque además fue proclamado acá como director general. Y él en ese momento, disculpe que se lo mencione porque he estado estudiando, amigo mío. Sí. Me encantado de esto. En su momento, él fue proclamado director general. Director supremo. Director supremo, gracias por la corrección. Y él fue el mismo que dijo, no, esto tiene que ser de un chileno. Claro. Y ahora volvemos a las eras y señalamos que las invasiones inglesas fue un hecho importante porque las eras era comerciante y por las invasiones inglesas a Buenos Aires, siendo todavía el virreinato del Río de la Plata y no Argentina aún, porque las invasiones inglesas ocurren en el año 1806 y 1807. La primera, los ingleses ocupan Buenos Aires y Liniere los derrota en 45 días. O sea, estuvieron 45 días los ingleses metidos en Buenos Aires. ¿Lo sabía eso? La verdad es que no, pero para ordenar cronológicamente. Entonces, nuestro patriota del día de hoy se involucra en la guerra en este momento. Claro, es como el bautismo de fuego fueron las invasiones inglesas. Y posteriormente, bueno, y ahí como un dato curioso en estas invasiones inglesas, los argentinos, ¿saben cómo se defendía el pueblo en sí? Y cuando los ingleses iban pasando por las calles, le tiraban desde los balcones agua hirviendo. Oh, qué rudo. Me gustó ese dato. No lo tenía por ningún lado. Y después, en el año 1807, otra vez intentan tomarse Buenos Aires, porque ya había sucumbido Montevideo y hacen el intento de tomar Buenos Aires, pero son rechazados. Y en estos dos años ya participa Juan Gualberto Gregorio de las Heras, ya como militar. Y por esto es ascendido como sargento mayor. Y en 1813 se agregó a la división auxiliar organizada en La Plata para venir a cooperar en el movimiento emancipador de Chile, en el movimiento libertario. Es ahí que lo rescatamos como un patriota. Exactamente. Porque llega acá a Chile y, bueno, estuvo en el sitio de Chillán, en la batalla de Cucha Cucha, donde tuvo una muy buena participación, el 23 de febrero de 1814. Allí tiene una importante participación. ¿Por qué? Porque Cucha Cucha era una hacienda donde estaban los españoles. Había aproximadamente 150 españoles, pero que cruzan el río. Entonces, ya cuando las tropas patriotas llegan a Cucha Cucha, no había nadie. Y eran alrededor de 50 patriotas, más algunos milicianos que iban a tomarse Cucha Cucha. ¿Y qué ocurre? Ven que pueden rescatar ganado y empiezan a rodear el ganado, ya que no había nadie en la hacienda. Pero los españoles logran divisar estos movimientos y otra vez cruzan el río. Y como los españoles eran en mayor número, eran mayor la cantidad, se produce una situación bastante complicada para poder salir de allí. Y en ese momento aparece Gregorio Las Heras, que al igual como lo haría posteriormente, va con sus tropas de auxiliares que vienen desde Argentina, de la que todavía no era Argentina, ayuda a que las tropas esas puedan salir de ese zapato chino en el cual se habían metido. Claro. Porque las tropas de España eran superior en cantidad. Y me imagino que estaban también mejor equipadas. Sin lugar a dudas. Y vamos, después estuvo en Membriar, como lo mencionábamos, el 20 de marzo de 1814, el paso del Maule, el 3 de abril de 1814, el paso de Río Claro, el 4 de abril de 1814, la batalla de Rancagua. Pero antes, me imagino que debe haber sido después del 4 de abril de 1814, cuando cansado de las rencillas que habían entre O'Higgins y Carrera, él toma una decisión, Juan o Alberto Gregorio de Las Heras, en volver a Argentina. Y allá, en Argentina, en Mendoza, se encuentra con el general San Martín, que había sido recién nombrado gobernador de Cuyo. Y entonces le dice, bueno, es posible que tú puedas volver, porque la situación en Chile no está muy buena y te necesitamos allá. Entonces, otra vez, vuelve Las Heras, pero no alcanza a llegar plenamente a lo que fue el desastre de Rancagua, el 1 y 2 de octubre de 1814. Pero Las Heras llega a qué? A cubrir la retaguardia de los patriotas que iban pasando la cordillera hacia Mendoza. huyendo de los españoles que habían retomado el poder acá en nuestro país, en nuestro territorio. De alguna forma fue providencial que hubiera llegado justo en ese momento, porque o si no, en esa fuga, en ese apriete... Claro, logra contener a las tropas españolas. ¿Y quiénes iban huyendo? Bueno, O'Higgins, también Ramón Freire, y casi todos los patriotas. Carrera. Claro. Definitivamente esto es mejor que una serie, por favor. Vamos a indicar que, posteriormente, él se hace cargo de una de las columnas en el año 1817, en el cruce de los Andes. Él pasa junto a Fray Luis Beltrán, otro conocido de nosotros, ya en el programa hemos mencionado algo de él, y pasan por el sector de Potrerillos, por el cruce de Potrerillos. Y ahí tienen tres escaramuzas seguidas, las cuales las ganan, que es Picheuta, Achupayas y Guardia Vieja. Con parte, con reducciones del ejército español fronterizo, y logran ganar. Y después, también estuvo participando en la batalla de Chacabuco, y así, con la batalla de Chacabuco, ¿qué ocurre? El ejército patriota Tomás Santiago, entonces empieza a empujar hacia el sur, al ejército español. Y lo va empujando hacia el sur, a manera de que llega el ejército español hasta, ahí está el Caguano. Y allí se queda, esperando que llegue Osorio, con las restantes tropas, para reforzar al ejército español. Y, una vez que llega Osorio, se produce, esto pero al revés. Los españoles empiezan, a traer nuevamente, a empujar al ejército patriota, hacia Santiago. Y es así, como ocurre, la batalla, el desastre de Rancagua, en este avance, hacia el norte, del ejército español, y, estaban ahí, acampando, los patriotas, y en la noche, sufren un ataque, y es avisado, el ejército, patriota, pero no alcanza a moverse de su posición. Entonces, allí recibe, este ataque nocturno, y de sorpresa. Y entiendo que acá hay una cuestión, súper importante, donde participa, y es, es la persona, que logra, salvar casi, la independencia de nuestro país. Por favor. Claro, claro, mira, porque, de todo, el desván, de que hubo, en un ataque de noche, los patriotas, pierden, a muchos hombres, y también, pierden artillería, pero, quien, tuvo, la frialdad, para, lograr, salvar, algo así, como, 3.500 hombres, de una muerte segura, fue, el señor, Juan, Gregorio de las Heras, del que estamos hablando. Guau, guau. Y esto sería muy importante, porque, estas tropas serían, las tropas bases, para, la batalla de Maipú. El haber logrado, salvar estas tropas, significó, tener, un colchón ya, de hombres, para, poder enfrentar, la batalla de Maipú. O sea, si este hombre, no hubiera estado, con la experiencia que tenía, porque, gracias a su experiencia, en guerra, es que pudo rescatar, a toda esta división completa, esta otra gesta, no se hubiera dado, porque hubieran aniquilado, a todos los soldados. Exactamente, entonces, allí, aparece, la importancia, de, Gregorio, de las Heras, este, hombre, que aparece, muy poco, en homenajes, vemos que, por ahí, creo que haya, uno que otro colegio, en nuestro país, que lleva este nombre, pero, más allá de eso, no hay, no hay mucho. Siendo honesto, no recuerdo, haberlo, escuchado, en el colegio, no recuerdo, haber tenido, una lección, no me suena, al señor, de las eras. Sí, pero, ah, y otra cosa, como, es, muy, importante, en aquella época, estos, héroes, la mayoría, se casan, con damas, muy, jóvenes, él, se casó, con doña, Carmen Larraín, y Aguirre, perteneciente, a una, célebre, familia, chilena, de aquel, tiempo, y también, era, muy, joven, aproximadamente, unos 15 años, en relación, a nuestro, querido, patriota, del día de hoy, que tenía, 40 años, cuando se casó, con ella. O sea, una diferencia, bastante, grande, grande, pero era, muy común, en aquel, tiempo, que sucediera, eso, así que, después, en la batalla, de Maipú, también, tuvo, una destacada, participación, y, permaneció, en Santiago, y, decir, que, él se casó, después de la batalla, de Maipú, en el año, 1820, recién. Con la analogía, de Rocky Balboa, ese fue su campeonato. Algo así. Bueno, seguimos en, este programa, Patriotas, de, la radio, que usted escucha, la radio, que usted, conecta, con los sentimientos, y también, con la identidad, de nuestra, comuna, de Maipú. Ahora, vamos a, lo que está relacionado, con la vida, después, de la batalla, de Maipú, que nos puedes contar, de eso, José. Que, este hombre, no era incansable, definitivamente, siguió involucrado, ligado, de hecho, de hecho, sin adelantarme, casi hasta el último, momento de su vida, siguió ligado, al ejército, y, en este caso, con, el reconocimiento, que se le brindó, por parte de, Bernardo Higgins, el ejército, él estuvo, ya no en el ejército, libertador, comenzó, partió en una campaña, hacia Lima, la campaña, donde fue San Martín, con el dinero, recaudado acá, esa campaña, más los barcos, llegó el horcócrán, y todo, y se fueron hacia el Perú, porque allá estaba, el, el virrey, y estaba la última reducción, de españoles, que eran nobles, y a los cuales, había que sacar, de todas formas, porque era la edición, que tenía San Martín, que había que sacar, a todos los extranjeros, el hombre continuó, y eso es asombroso, continuó en guerra, ya había tenido, muchos combates, todo lo que usted mencionó, que yo quedo, pero completamente alucinado, y, siguió, hasta la, la, con la expedición libertadora, hacia el Perú, como jefe, del Estado Mayor, designado, directamente, por, José de San Martín, allá se encuentran, con, el líder venezolano, con, Simón Bolívar, y, sigue tomando, toma, está, estuvo en Lima, estuvo en Callao, estuvo en Pisco, ya estamos hablando, de 1820, a esta altura, y, continuó, rindiendo, en forma óptima, como, un, buen estratega, un gran militar, y un gran personaje, como te, te digo, Claudio, yo estoy alucinado, y me estoy preparando, y estoy tratando, de, de entender, porque, son muchas cosas, que nunca había visto, que no, no sabía, de hecho, no sabía de la existencia, más allá de la calle, de cruzar la calle, no sabía, la importancia, y lo importante, para nuestro país, que va más allá, de Maipú, propiamente tal, como cuna de la independencia, nuestro país, Chile, se sustenta, en, personajes, que no necesariamente, son de nuestro territorio nacional, no necesariamente, son chilenos, claro, amigo, usted que me está escuchando, amigo, que juega al fútbol, acá en la comuna de Maipú, ahí, donde usted va a reunión, a la corporación de fútbol de Maipú, si usted es dirigente, de abrazo de Maipú, de campo de batalla, de pizarreño, o también de baquedano, y va ahí, o como hincha, sabe que ahí, en la calle, las eras, está la asociación de fútbol, o si usted juega a la rayuela, sabe que ahí, en la calle, las eras, está la asociación, de rayuela, rayuela, bueno, ahora sabe, por qué se llama, calle, las eras, en homenaje, a quien, fue, a un héroe, de la batalla, de Maipú, así que, terminamos, con lo último, acerca, de, su muerte, este hombre, fue, bastante, longevo, José, absolutamente, para la vida, que tuvo, extremadamente, o sea, son, personas, especiales, son caracteres, especiales, sujetos especiales, llegó a ser, gobernador de Buenos Aires, fue exiliado, estuvo peleando, con Brasil, por el territorio nacional, de Argentina, la independencia, firmó tratado, usted habló, al principio del programa, de que, él, peleó contra los ingleses, y, pasaron, 20 años, y él después, firma un tratado, con estos hombres, con los ingleses, reconociendo, este tratado, la libertad, de Argentina, absolutamente, la independencia, y, posteriormente, ese exiliado, se viene a Chile, en su reconocimiento, le dan cargos honoríficos, en el ejército, donde él, fue efectivo, y esto, a mí me asombro, y de verdad, que, me, me tocó la fibra, me emocionó, fue efectivo, como un militar, hasta, 1865, o sea, hasta un año, antes de su muerte, exactamente, el hombre fue, activo, hasta 1865, donde pasó, a retiro definitivo, y muere, el 6 de febrero, de 1866, y, como último, ¿sabe dónde estaba, su casa? ¿Su casa? Sí, en la calle San Diego, así que, si alguna vez, usted pasa, por la calle San Diego, y ha escuchado, este programa, diga, bueno, en una, de estas casas, a lo mejor, vivía, el señor, Juan Gregorio, de las Heras, y último dato, este hombre, muere, en Chile, cosa que conversamos, y a mí me pareció, igual maravilloso, y casi, casi poético, él nace, nace, en un virreinato, nace, en una colonia española, y muere, en un país independiente, muere en Chile, pero, sus restos, son trasladados, sus cenizas, son trasladados, a la catedral, de Buenos Aires, y reposa, al lado del mausoleo, de José de San Martín, mire, que interesante, con esto, terminamos, esta sección, de nuestro programa, Patriotas, gracias José, gracias a todos, gracias Claudio, un placer, Estás escuchando, Patriotas, hombres de libertad, a continuación, en este segmento, del programa Patriotas, dedicado, a Juan Gregorio, de las eras, vamos, a escuchar, una recreación, porque viajamos, en el pasado, al tiempo, cuando falleció, Juan Gregorio, de las eras, y esto fue, lo que ocurrió, en este capítulo, nuestro locutor, viaja, en el tiempo, hasta el 6 de enero, de 1866, fecha, en que fallece, Juan, o Alberto, Gregorio, de las eras, queridos, queridos amigos, auditores, me encuentro, pasando, por la intersección, de la Alameda, con calle San Diego, hay que tener en cuenta, que en estos años, la Alameda, la llamaban, Alameda de las Delicias, y algunos, la nombraban, con su denominación antigua, la Cañada, frente a mí, ahora, observo, la finalización, de la prolongación, de la línea, del ferrocarril, conocida como, el ramal de la Cañada, la cual se extiende, desde la estación central, hasta esta zona, hace, menos de 6 años, se inauguró, las nueve, andado y sereno, en el nombre, del señor, nueve de la noche, y me tengo que apurar, para, para dar con la casa, donde está, velando, a Juan Gregorio de las Heras, hey, sereno, sereno, esta es la calle, San Diego, verdad, si, y donde están, velando, a Juan Gregorio de las Heras, casi al llegar, a la esquina, en la casa del frente, donde va llegando, a la comitiva, el presidente, José Joaquín Pérez, que este año, va a la reelección, y cuál es el presidente, se nota, que usted no es de estos lados, mire, el presidente Pérez, es el señor delgado, de pelo blanquisco, ya, me doy cuenta, Pasando a otro tema, ¿qué edad tenía Gregorio de las Heras? Creo que, 85 años, duró bastante, para, la época, donde muy pocos, llegaban a tal longevidad, ¿qué dice, hombre? No, nada, y, y usted, conoció personalmente, a Gregorio de las Heras? Sí, lo conocí, también conozco a casi todas las familias de su señora, María del Carmen Larraín y Aguirre, mi madrecita, trabajó con ellos mucho tiempo en la servidumbre, ella me contó que se casaron el 28 de marzo de 1820 en la catedral de Santiago, como testigos acudieron la señora Isabel Riquelme, la madre de don Bernardo Higgins y el general San Martín. ¿Y cuántos hijos tuvo Juan Gregorio de las Heras? Creo que como 7, oiga. ¿Y cuáles conoce o conoció usted? A ver, Juan Martín Gregorio de las Heras Larraín, de profesión dibujante y miniaturista. El otro era Antonio Gregorio de las Heras Larraín, que falleció como a los 31 años, oiga. De ahí venía Gregorio de las Heras Larraín, que se murió hace como 6 años, oiga. El otro, Florentino Gregorio de las Heras Larraín, que falleció cuando tenía 7 añitos. Después venía una, a ver, la Carmen. Carmen Gregorio de las Heras Larraín, la única hija mujer del matrimonio, casada con Federico Covo. Y el hijo menor, Simón Gregorio de las Heras Larraín, que tiene 35 años, y lleva casi un año casado, oiga. También don Juan Gregorio de las Heras tuvo una hija, mire usted, fuera del matrimonio. Creo que su nombre era Blanca. Falleció en Argentina la pobrecita, oiga. ¿Es verdad que la familia de la señora de Juan Gregorio de las Heras era una de las más poderosas del país? Sí, si la familia de los Larraín tenían a los 800, que también llamaban la casa otomana. Sí, oiga, si la familia de los Larraín tenían a los 800, que también los llamaban la casa otomana, y consistía en un grupo político que se gestó bajo la dirección de Martín Larraín, suegro de Juan Gregorio de las Heras. Una de las batallas más importantes en la historia de Juan Gregorio de las Heras fue Cancha Rayada. Sí, si en Cancha Rayada logró salvar como a 3.500 hombres de una muerte segura. Soldados que después combatieron en la gloriosa batalla de Maipú. Hemos estado hablando bastante tiempo. ¿Verdad? ¡Uy! Oiga, perdóneme. Amigo, tengo que seguir trabajando. Sí, adelante. Muchas gracias por todo, ¿va? Hasta pronto, oiga. Las diez han dado y sereno en el nombre del Señor. ¡Fuego! Estás escuchando Patriotas, hombres de libertad. Estamos de vuelta con esta sección del programa Patriotas, momento en que traemos a los artistas populares de diversa índole para homenajear a los héroes de la batalla de Maipú. En esta ocasión están con nosotros los cantores campesinos, el amigo David Flores, el zorrito, y también Don Luis Tapia, el macho Tapia, aquí en esta radio, en la radio Santiago Vera. ¿Qué tal, zorrito? Hola, 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 ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente. ¿Qué le pareció estar participando en este programa de Patriotas homenajeando a los héroes de la batalla de Maipú? Me encuentro que espectacular es lo que está haciendo esta radio, de fomentar a estas personas que dieron mucho por Chile, porque la juventud ahora está muy equivocada, lamentablemente. Entonces, contra más seriedad de estos héroes, yo creo que vamos mejorando. Con el amigo Don Luchito Tapia, o el macho Tapia, también cantor campesino, pero hoy está junto a su guitarra y va a ser el acompañante del zorrito ahí en las décimas que le hizo a Gregorio de las Heras en esta ocasión. ¿Cómo ha sido el trabajo de la parte musical de acompañar al amigo Habitat Flores? Bueno, es fenomenal, pero nosotros nos conocemos harto año con mi amigo Zorrito, le mandaban algunos encuentros juntos por ahí. Así que nos miramos nomás, me dice, póngale música y ahí le ponemos algo. En realidad, música ya hecha, así que no es mucho, muy difícil para este evento. Bueno, entonces, con aromas, con aire, del campo de Chile, escuchamos al zorrito y también al amigo el macho Tapia con este homenaje a Gregorio de las Heras. Don Gregorio de las Heras, comerciante argentino, con el tiempo, con el tiempo se hizo militar, cambiando así su destino. Anduvo por los caminos, luchando por la revolución, era un soldado valiente de un tremendo corazón. se destaca su vocación, era un hombre muy inquieto, por eso los realistas le tenían mucho respeto, se los juro, se los prometo, su valentía quedó sellada, salvó a la mitad del ejército en la batalla de cancha vallada. La suerte ya está besada, pero fue su gran virtud que se tuviera la victoria en la batalla de Maipú. Con esa tremenda actitud, a su soltería le puso fin, porque en 1820 se casa con María la Reina. Ayudó a San Martín, este héroe de Maipú, en la expedición libertadora de nuestros hermanos del Perú. Por eso que aquí en Maipú se recuerda este personaje y yo con mucha humildad le brindo este homenaje. Desde el campo de Chile, aquí a Radio Santiago Veras, el amigo Macho Tape y también el zorrito Flores con este homenaje para don Gregorio de las Heras. Estamos presentando el programa Patriotas, Conociendo nuestras raíces históricas de Maipú. En Radio Santiago Veras. Es el programa Patriotas en esta instancia, en esta fase del programa cuando conversamos con un historiador, en este caso con el historiador Jaime Cisterna, a quien le saludamos. ¿Qué tal don Jaime? ¿Cómo estás, Claudio? Bien, bien. Conociendo nuestras raíces, la invitación a la Patriotas. Bueno, hoy para conversar acerca de Juan Gregorio de las Heras, porque Juan Gregorio de las Heras se le conoce más por su apellido que la gente cree que es nombre y apellido, pero en realidad es solamente el apellido, Gregorio de las Heras. Exactamente, claro, hay una confusión y finalmente lo conocemos como Las Heras, el coronel Las Heras. Pero ese es uno de los grandes detalles que tiene este personaje, que está asociado a los momentos claves en la lucha por la independencia. Justamente fue crucial en momentos que fueron muy duros y en los que hubo que rearticular muchas veces en las Fuerzas Patriotas. Este hecho ha sido destacado por múltiples historiadores, tanto los del siglo XIX como historiadores del siglo XX, como Sergio Martínez Baeza o actualmente a través de un libro sobre la batalla de Chacabuco por Guillermo Herrero Lira. Y luego todo lo que también podemos destacar y que él da cuenta a través de sus memorias gracias a que él era un hombre ilustrado, que incluso había sido acusado durante su juventud de haber sido un nacido lector de Juan Jacobo Rousseau, ¿no es cierto? El intelectual ligado a la ilustración francesa. Él escribía, y una justamente de sus lecturas es la que da cuenta de cómo él, habiendo participado, siendo de los primeros argentinos que llegó a Chile a colaborar con los patriotas durante la patria vieja, ¿no es verdad? Y tuvo, teniendo una serie de éxito, le tocó justamente de estar acá en Chile al momento en que se produjo el desastre de Rancagua, que generó un gran caos y desorden y miedo, ¿no es cierto?, en el país y que él relata de la siguiente forma. La situación de Chile en aquellos días era espantosa. En las provincias ya caídas, el incendio, el saqueo y la barbarie de los gancedores, se desplegaba toda su furia. Aterrado con el rumor de todos esos horrores, la gente de la capital, de Valparaíso, de Aconcagua y de las ricas haciendas de los valles del norte de Maipú, emigraban en masa hacia la cordillera, anhelantes de pasar por Cuyo. Todas esas gentes y familias, todos los hombres de mayor riqueza y novedoridad del país, se habían echado a esos caminos con lo puesto o lo que habían podido levantar a la ligera de sus casas. En medio de aquella pavorosa condición, arrastraban consigo a sus mujeres, sus hijos, niños en lactancia, en vehículos de cualquier clase tirados por caballos, mulas o bueyes, muchísimos a pie y hasta en literas llevadas a mano por sirvientes y ocupadas por enfermos o por ancianos que trataban de escapar. Continúa el relato, ¿no es cierto? Y se da cuenta de que el propio Higgins solicita también parte de la ayuda de la contribución de la acera en este repliegue de las fuerzas patriotas que van a cruzar los Andes, ¿no es cierto?, en busca de la protección de Mendoza. Otro hecho también crucial justamente dentro de su trayectoria va a ser lo que va a acontecer con Cancha Rayada, ¿ya?, lo que se llama el desastre de Cancha Rayada o la sorpresa de Cancha Rayada. En efecto, ahí hubo, dijéramos, siempre en las guerras hay momentos críticos en los que se pueden cometer errores ya sea de avance o de retroceso de las fuerzas y en este momento las fuerzas que estaban, patriotas que estaban cercanas a Talca, donde se encontraban las fuerzas realistas, ¿no es cierto?, las fuerzas patriotas que estaban comandadas por San Martín decidieron ajustarnos, ¿verdad?, su posición frente a los enemigos, ¿ya?, y en este ajuste de movimiento, tenía que ir a durar este desplazamiento una o dos horas, ¿ya?, no se tomó en cuenta que el enemigo podría efectivamente contraatacar, ¿ya?, y eso fue lo que efectivamente aconteció durante la noche, ¿ya?, y esto pilló, ¿no es cierto?, a las tropas en movimiento, a las tropas patriotas, generándose un descontrol, ¿no es verdad?, y una pérdida incluso de hombres y de cañones, de hecho, se perdieron 22 cañones, ¿no es cierto?, patriotas en la ocasión, y las tropas patriotas empezaron a huir y a ser perseguidos por las tropas realistas, ¿no es cierto?, comandadas por Ordóñi y por Osorio, ¿ya?, incluso empezaron a cruzar el río en dirección hacia el norte, ¿ya?, el río Lidcay, y en este desmande justamente el coronel Laceras va a tener un gran papel al lograr, ¿no es verdad?, posicionar cierto orden, ya frente a la desinformación generada en esta sorpresa de cancha rayada, reagrupar a sus hombres, ¿no es cierto?, a su división y mantenerla casi intacta, ¿ya?, hay elementos curiosos, por ejemplo, en este avance en el que él regresó, ¿no es cierto?, hacia el norte, en dirección al norte, hacia las zonas donde se encontraban los cuarteles generales de San Martín y, por ejemplo, encontró unas mulas con munición, ¿ya?, además, él fue un hombre clave porque conocía justamente la táctica, ¿ya?, de que tenían los españoles o los realistas respecto a cómo accionaban cuando perseguían a sus contendores, ¿ya?, otro elemento es que él ajustó la marcha de los soldados para que fuese muy rápida y así replegarse al norte con mucha, con mayor velocidad, de hecho, avanzaron tres días prácticamente consecutivos de marcha hasta que Chereguas, donde solamente se les permitió un descanso de seis horas, ¿ya?, y otra cosa estratégica que hizo la acera fue que no entró a los pueblos, ¿ya?, justamente para que sus soldados no produjera insubordinación ni deserción, ¿ya?, y abandonaran las filas, ¿ya?, y otra cosa es que de los pueblos por donde pasaba recogía las armas, ¿ya?, todo esto le permitió una gran regularidad en el paso, ¿ya?, y también lo otro que tuvo que hacer es establecer, no es cierto, de acuerdo al régimen militar, incluso tuvo que fusilar, hombres, ¿ya?, que pretendían desertar de las fuerzas patriotas, ¿ya?, ahora, todo esto, esta avanzada le permitió encontrarse finalmente a la fuente inquirica, por ejemplo, con las otras fuerzas patriotas que habían sido diezmadas, ¿no es cierto?, tras cancha rayada, entre ellas, por ejemplo, se encontró con un personaje también ligado a Maipú, ¿no es cierto?, como es Santiago Buera, ¿ya?, y finalmente logró llegar a Santiago el día 24, ¿ya?, justamente a prácticamente dos semanas de lo que después va a ser la gran victoria, ¿no es cierto?, patriota, en Maipú, ¿ya?, en la batalla de Maipú, de hecho, por su llegada a Santiago de la acera, justamente, San Martín lo felicita, ya, por haber tenido este gran orden y esta gran visión para traer a buen término esta gran masa de hombres de sus fuerzas que constituían más o menos de mil hombres que se unieron a las que ya tenían San Martín, Yohí, etc., las otras unidades y conformaron este gran ejército con el que se pudo salvar la situación, ¿no es cierto?, y lograr la victoria decisiva el 5 de abril, ¿no es cierto?, en 1818 en Maipú. ¿En la batalla de Maipú nos puede contar algo de la participación de Juan Gregorio de las Heras? Principalmente lo que podemos rescatar ahí es que, bueno, la batalla también tuvo sus complejidades y dentro de las fuerzas que le tocó a él atacar, él logró vencer y derrotar al realista general Ordóñez, por ejemplo, ¿ya?, y en ese sentido también fue una, tuvo un gran valor táctico en sus funciones, pero ciertamente él es más reconocido por haber logrado rescatar gran parte de la fuerza militar que tenía el ejército patriota que había sido desperdigada tras canchas rayadas. ¿Y este es el argentino que más batallas combatió acá en territorio, en el actual territorio de Chile? Exactamente, claro, uno de los que además de haber estado en muchas batallas generó lazos muy importantes como decíamos, haber cometido tantas batallas se debe a que él empezó desde muy joven a combatir por la independencia ya sea de Argentina como también de Chile y después de Perú, pero él tuvo un lazo muy fuerte con Chile, de hecho se casó con chilena, ¿no es cierto? Con la cual con doña Paula Larraín, que era una descendiente aristócrata, no se toca en el país, y con ella tuvo 10 hijos, ¿ya? Hubo una familia y después una vez terminadas las guerras, incluso tras haber sido nombrado gobernador de la provincia de Buenos Aires, un cargo muy importante en el que él firmó incluso el tratado en que Inglaterra reconocía la independencia argentina, él por disensiones políticas, etc., en el país asandino, se vino nuevamente a vivir a Chile, donde pasó prácticamente toda su vejez, ¿ya? Un hecho curioso, justamente se los quería rescatar, es que muchas veces, y eso lo vemos en Maipú, ¿no es cierto?, una comuna tan histórica donde hay referencias de los héroes, etc., aquí vemos también una referencia material de un héroe en Santiago, él, justamente por su ligazona, esta familia, Larraín, tenía propiedades en lo que actualmente se conoce como el barrio Yungay, ¿ya?, y él ahí cantó una serie de árboles, curiosamente, esos árboles se mantienen y son los árboles más antiguos y más grandes que corresponden a la plaza Brasil, ¿ya?, eso lo podemos dar porque, dijéramos, como una curiosidad, pero el que uno puede palpar, ir allá a esa plaza y ver los árboles que justamente mandó plantar Juan Gregorio de las Heras. Interesante el dato que me cuenta, ahora un análisis que no solamente ocurre con don Juan Gregorio de las Heras, en aquel tiempo, estos patriotas, casi la mayoría de ellos que ya estaba superando los 30 años, se casan con mujeres muy jóvenes que bordeaban los 15 años, ¿por qué sucedía esto? Bueno, el tema de la edad en el siglo XIX era un poco distinto, la posibilidad, ¿no es cierto?, de sobrevivencia, de vida, expectativa de vida de las personas era mucho más más que la que tenemos actualmente, ¿no es cierto?, que podemos llegar a los 80 años. Allá, a los 40, probablemente, era considerado un hombre ya entrando en la vejez, ¿ya?, las mujeres, a su vez, también, he dado las características de, por ejemplo, de pérdida de hijos y de condiciones al momento del parto y temas de salud, también morían muy jóvenes cuando daban a luz, ¿ya?, por lo tanto, la gente se casaba más joven, de hecho, por ejemplo, él fue padre cuando su primer hijo, el gran número de hijos que tuvo, ya, con doña Paula Larraín, dijéramos, nació cuando él se iba a campaña, ¿ya?, entonces, para estos hombres también, la vivencia de tener hijos y tener familia era dentro de una vida muy azarosa, de viaje, de lucha, de pelea, en las que realmente podían morir, ¿se te dice?, y él se tuvo que despedir de su esposa, estando ella embarazada y no conocía a su hijo, como podría ser la cosa, como podría ser naturalmente en la actualidad, ¿no?, ¿verdad? conversando con el historiador Jaime Cisterna en este programa Patriotas, hoy hablando acerca de Don Juan Gregorio de las Eras, aquí en este punto del dial. Bueno, le quiero agradecer por el hecho de estar junto a nosotros y explicarnos, detallarnos más las vidas de estos hombres que forjaron la construcción de la patria, de lo que hoy es nuestro país. Muchas gracias, Claudio, y felicitaciones por el programa, quiero también agradecer por la invitación y por último, destacar un último elemento de las Eras, que él, habiendo muerto en Chile y habiendo estado sus restos en el cementerio general, posteriormente fue trasladado a Argentina y sus restos descansan nada menos que en la Catedral de la República Argentina, ¿no es cierto?, donde también está enterrado el general San Martín. Ok, pues, muy importante ese dato y muchas gracias por este contacto, Jaime. Muy amable, muchas gracias, Claudio, saludos a los oyentes. ¡A todo! Estás escuchando Patriotas, hombres de libertad. Amigas, amigos, hemos llegado al cuarto capítulo y al final de este cuarto capítulo de Patriotas. Hoy con la figura de Don Juan Gualberto de las Eras. ¿Sí? Estamos aquí en este capítulo y queremos agradecerle por el hecho de habernos escuchado, por el hecho de haber estado ahí atenta, atento del otro lado del receptor, siguiendo cada una de las fases del programa. Le agradecemos a usted y si le ha gustado el programa, quedamos muy satisfechos. si le ha gustado en algo o si en algo hemos contribuido para que usted pueda acercarse más a la historia, realmente eso no tiene parangones porque es así como estamos sembrando una semilla de inquietud para que usted en cualquier parte que esté pueda seguir buscando acerca de estos personajes. Amigas, amigos, muchas gracias. Le invitamos para el quinto capítulo de Papriotas junto a la figura de Santiago Buenas. Hasta pronto. Por esta emisora hemos presentado Patriotas Hombres de Liberpad Barbe. ¡Suscríbete! ¡Gracias!